Hola soy Gabriel de Gabac Technologies. En este vídeo te voy a explicar cómo utilizar el BIOS a la máxima capacidad. Qué significa esto cuando vos entres en el BIOS de tu computadora y veas un montón de opciones y no entiendas de qué se trata cada una. En este vídeo vamos a entrar paso a paso en menú por menú y te voy a explicar de qué se trata cada cosa. En esta ocasión tenemos una computadora que es del fabricante HP. En la mayoría de los casos no importa qué fabricante de motherboard estés utilizando. Los menús casi son siempre los mismos. Obviamente en algunos casos por ahí tenés más opciones de las que vas a ver actualmente en este vídeo, pero en rasgos generales te va a poder ayudar para poder entender cada vez que tengas que hacer alguna modificación en el vídeo. Espero que disfruten el vídeo. Acordate que tiene una duración aproximadamente de unos 20 minutos y empecemos con el tutorial. Para poder entrar al BIOS de una computadora lo que hay que hacer es apretar la tecla DELETE o de suprimir depende del teclado si está en inglés o en español o también en algunas ocasiones es la tecla F10 ESCAPE depende el fabricante. En este caso vamos a reiniciar la computadora para que veas cómo es. Apretamos la tecla F10 y ahí entramos. Una vez que estamos acá te voy a mostrar lo siguiente. En esta ocasión como podemos ver tenemos System Time y System Date como podemos ver. Con la tecla más o menos podemos ir cambiando la fecha y la hora obviamente y ponerle la hora que corresponda. Si apretamos ENTER podemos saltar al siguiente y cambiar los minutos el siguiente los segundos y así vamos cambiando todo. Después si queremos cambiar acá el horario y si queremos cambiar acá la fecha también hacemos lo mismo con el más y el menos. Todo depende. Hay algunos BIOS que se cambian con el más y el menos. Otros con el F5 y F6. Depende. En esta ocasión podemos cambiarle por ejemplo el idioma. Apretamos ENTER acá y podemos elegir inglés, francés, español o supongo que este de acá sería chino. Vamos a dejarlo en inglés porque normalmente se entiende mucho mejor los BIOS que están en inglés porque a veces la traducción en español puede ser que no sea correcta. Acá en esta ocasión vemos que tenemos el floppy disk que sería la disquetera. En este caso tenemos una computadora que no tiene una disquetera así que está bien que no esté instalada. Si no, si la queremos cambiar también con el más y el menos en esta ocasión podemos ponerle la disquetera que corresponda. Después acá tenemos el tipo de disco rígido. En este caso tenemos un disco rígido de estado sólido, marca Kingston y ahí si apretamos ENTER podemos ver la capacidad, la cantidad de cilindros, cabezas y todo ese tipo de cosas. Con la tecla ESCAPE podemos volver atrás y entrar en el menú principal. Después acá podemos ver la lectora de DVD que está en el segundo serial ata. Apretamos ENTER y ahí podemos ver también los datos. Normalmente acá lo único que vamos a poder ver sería el modo de transferencia donde se transfer mode y la velocidad del SATA. En este caso es 1.5 Gbps. Apretamos ESCAPE nuevamente y acá podemos ver un tercer disco rígido. Este es un Western Digital y ahí podemos ver el modelo exacto que es WD320AAJS. Si apretamos ENTER también podemos ver la capacidad, cantidad de cilindros, cabezas, etc. Y también abajo de todo podemos ver la velocidad del disco rígido. Acá en este caso podemos ver que es serial ata y la velocidad de 3.0 Gbps. Después acá podemos ver en el punto número 4 que no tenemos nada instalado. Esta computadora viene con 6 conectores serial ata. Así que también si seguimos abajo como podemos ver dice INSTALL MEMORY que sería la memoria que tenemos instalada. Podemos ver que en el banco 1 tenemos 1 Gbps de RAM que es de DR2. En el banco 2 tenemos 2 Gbps de RAM. En el 3 1 Gbps y en el cuarto tenemos 2 Gbps. Así que en total tenemos los 6 Gbps. Podemos ver la revisión del BIOS que es 5.13. Podemos ver la fecha que es del 2007 y y después podemos ver otras cosas del motherboard. Ahora vamos a saltar a la segunda solapa. Como podemos ver acá dice el tipo de CPU que tenemos. Dice Intel 21D y la velocidad es de 2.80 GHz. Después abajo podemos ver otros tipos de opciones. Como por ejemplo donde dice plug and play OS. Acá si lees a la derecha te dice seleccionar sí. Si el sistema operativo dispone de este tipo de tecnología que enchufa a uno las cosas y funciona. La detecta automáticamente. Después obviamente depende del sistema operativo habrá que ponerle el driver o no. Entonces si apretamos enter acá podemos poner sí o no. Después acá tenemos la opción de la placa de vídeo donde dice PRIMARY VIDEO ADAPTER. Acá podemos seleccionar que arranque con el puerto PCI, el PCI Express o si no Onboard. Por ejemplo en este caso la máquina tiene una placa de vídeo Onboard. Podemos ponerle ahí que sea el primario. Si no, si tenemos una PCI Express podemos decirle que arranque con ese tipo de placa como primario y después por ahí puede detectar el resto y se podría llegar a utilizar. Supongamos acá vamos a dejarlo Onboard y vamos a ver la segunda la tercera opción que dice Onboard Video Memory Size. Esto significa la cantidad de memoria que uno le va a dar a la placa de vídeo restándole obviamente de la memoria principal. Si tenemos 6 GB y le dejamos 128 megas obviamente van a ser 6 GB menos esa cantidad de memoria o la cantidad de memoria que uno elija. Como podemos ver acá tenemos diferentes tipos de memoria que uno le puede especificar a la placa de vídeo sobre todo cuando es Onboard no te queda otra que seleccionar eso. Si tenés muy poca memoria RAM te recomiendo siempre que pongas la menor cantidad de memoria disponible para la placa de vídeo. Si tenés mucha memoria RAM como es en este caso podemos dejarle al máximo o sea que la computadora pueda seleccionar la máxima capacidad de memoria que llegue a necesitar. Si no podríamos decirle acá que utilice como mucho 128 megas. Apretamos Enter y volvemos ahí a la opción principal. Después acá podemos seleccionar si es PC2 por ejemplo si queremos que lo detecte automáticamente o deshabilitar este tipo de puerto. Así que lo vamos a dejar en autodetect. Acá tenemos otra opción por ejemplo si tenemos el conector ID para el disco rígido. Normalmente te dice que es PATA o sea es paralel ATA. Entonces la P es de puerto paralelo. Después tenemos no el puerto paralelo obviamente de la impresora pero si no es el modo como transmite los datos. Después tenemos Serial ATA que es obviamente el puerto serie y acá tenemos para habilitarlo o deshabilitarlo. Entonces podemos poner Enable o Disable que es habilitar o deshabilitar. Enable es habilitar. Disable es deshabilitar. Entonces acá tenemos lo mismo con el Serial ATA si queremos deshabilitarlo o no. Y después tenemos en lo que es el Serial ATA el modo. Si queremos que sea RAID o sea para poder poner los discos rígidos en RAID 0, 1 o lo que uno necesite. Si uno quiere poner los discos rígidos en modo espejo o lo quiere que funcione en modo stripping que es para que te tome dos discos rígidos por ejemplo de 500 gigas y que sea un tera o 1000 gigas. Depende lo que vos necesites. En otra ocasión vamos a explicar bien que es RAID. Después tenemos el modo IDE que sería el modo viejo de los discos rígidos. Hay algunos sistemas operativos por ahí muy viejos o por alguna razón uno necesita que ande en esa versión lo podemos hacer. Y si no tenemos la otra que ya había explicado en otro vídeo. El modo AHCI que es un modo para que pueda leer los discos rígidos más rápido. Entonces de esa manera todo funciona mejor. Vamos a dejarlo acá. Después acá podemos habilitar el Legacy Mode Support de los puertos USB. Esto para algunas cosas es necesario habilitarlo o no. Eso depende de algunos programas. Normalmente esto uno lo puede dejar en Enable sin ningún tipo de problema. Después tenemos el Onboard 1384 que normalmente este es el puerto de FireWire que normalmente lo utiliza mucho la Mac o si no la gente que utiliza mucho edición de vídeo. Después tenemos esto que dice Onboard LAN. Onboard LAN significa para que uno pueda habilitar o deshabilitar el puerto de la placa de red. O sea con esto Onboard LAN podemos habilitar o deshabilitar la placa de red. Y después tenemos acá Onboard LAN Boot Room que lo que significa es que uno pueda llegar a arrancar la computadora a través de la placa de red. En otra ocasión daré una clase sobre eso. Ahora vamos a ver en lo que dice Onboard Audio. Esto es si uno quiere habilitar o deshabilitar la placa de audio del motherboard. En este caso lo vamos a dejar en automático. Y después acá podemos poner una clave al BIOS para que nadie pueda modificar este tipo de cosas en la computadora. Y después vamos a ver la última parte que dice hardware monitor que esto es el monitoreo del motherboard. Normalmente cuando uno entra acá, recién entramos, vamos a ver la temperatura por ahí del motherboard o temperatura del procesador. En este caso este motherboard tiene únicamente la temperatura del CPU. Entonces vemos que está en los 55 grados. Lo ideal es que esté entre 45 y 55. Depende el modelo del procesador. Cuanto más baja la temperatura mucho mejor. Y después tenemos la velocidad de los ventiladores. Hay algunos motherboard que nos permiten bajarle la velocidad a los ventiladores. Entonces así uno puede tener una máquina mucho más silenciosa. Acá podemos ver que los ventiladores están funcionando. El del CPU que dice CPU Fan Speed. Está dando unas 2.800 vueltas por minuto. Y después tenemos abajo el System Fan Speed. Que ese es el del motherboard. El que normalmente está conectado a algún ventilador del motherboard en general. Que disipa el calor del chipset. O si no también puede ser el que esté conectado al gabinete. Ahora apretamos Escape. O escape. Depende del teclado. Y vamos a la tercera solapa. Acá podemos ver que dice After AC Power Failure. Entonces si uno apreta Enter. Lo que uno puede hacer es cambiar estas 3 opciones. La primera es modo automático. Normalmente si uno lo deja en Power On. Lo que significa esta opción es que cuando se corta la luz. La electricidad obviamente. La computadora que va a hacer. O se mantiene apagada. O se va a prender. En este caso si uno le pone Power On. La computadora apenas reciba corriente. Otra vez se va a prender. Y va a arrancar nuevamente. Y si no. Podemos habilitarla. Para que quede apagada. En el caso de que haya un corte eléctrico. Eso te puede llegar a ser útil. Para algún tipo de funcionalidad. Si vos necesitas que la PC. Por más que. Se haya cortado la luz. Se vuelva a prender. Y siga arrancando. Y funcione normalmente. Está bárbaro. Ahora si vos. Si se cortó la luz. Y querés vos prenderla manualmente. Por las dudas. Que tenés que chequear algo. Te conviene dejarlo así. En Stay Off. Después tenemos acá. Donde dice. WOL. Es Wake Online. Esto significa. Normalmente que. La computadora. Uno la puede. Despertar. Del modo. Sleeping. O cuando está en Standby. A través de la red. Mandándole un dato a la placa de red. Es posible hacer esto. Entonces uno lo puede prender o no. Y uno lo puede dejar habilitado o no. Obviamente. Entonces. Si uno no quiere que nadie pueda prender la computadora. A través de la placa de red. Uno lo debería dejar. Debería dejar este modo deshabilitado. O si no. Lo dejamos habilitado. Vamos a ver la cuarta solapa. Acá dice. Boot Time Diagnostic Screen. Uno lo puede dejar deshabilitado. O habilitado. Si uno lo deja habilitado. La próxima vez que uno arranque la computadora. Te va a hacer todo el chequeo de memoria. Discos rígidos. Y un montón de cosas. Por ahí que dura un poco más. De lo normal. Normalmente las computadoras. Arrancan. Chequean lo básico. Y siguen de largo. O sea. Siguen funcionando. En cambio. Hay algunos motherboard. Que hacen un chequeo por ahí un poquito más exhaustivo. De la memoria. Antes de que termine de arrancar la máquina. Entonces uno lo puede dejar habilitado. Deshabilitado. Depende el apuro que uno tenga. Si uno quiere que la máquina arranque lo más rápido posible. Lo ideal es dejarlo así deshabilitado. Después. Esta función. Es sumamente importante. Donde dice. Boot Device Priority. Hacemos. Hacemos un Enter ahí. Y ahí vamos a ver. Cuál es el dispositivo con el que va a arrancar. En este caso. Obviamente no tenemos disquetera. Así que vamos a seleccionar la lectora de DVD. Porque en esta computadora. Vamos a necesitar instalar el Windows 7 de cero. Después acá le podemos decir. Que el segundo dispositivo de arranque. En el caso por ejemplo. Que no tenga un CD. Que pueda arrancar con el disco rígido. O si no. A través de la red. Como te había dicho antes. O directamente deshabilitarlo. Podríamos deshabilitar el resto. Por ejemplo. Y hacer que. Únicamente. Si o si. Arranque de la lectora de CD o DVD. Y en el caso de que no haya nada. La máquina directamente no arranca. Normalmente. Mi recomendación. Sería dejarlo en el disco rígido. Entonces. Si no está puesto ningún CD. Arranca con el disco rígido directamente. Y si uno no quiere. Obviamente. Que arranque la gente con un CD. Por cuestiones de seguridad. Lo ideal sería dejarlo deshabilitado. Entonces. Si o si. Va a arrancar con el disco rígido. Y eso sería todo. Podríamos dejarlo así. En el primero. En el segundo cero. Y eso sería todo. Pero bueno. Como te dije anteriormente. Yo necesito que arranque con el CD. Y después. Con el disco rígido. Después tenemos acá. Unas opciones más abajo. Por ejemplo. Donde dice CD-ROM. Tenemos. Para que arranque. Con una lectora de CD. O con otra. En el caso de esta computadora. Tiene una sola lectora de CD. O DVD. Así que no hay muchas opciones. Como podemos ver. Hacemos clic. Enter ahí. Hacemos enter ahí. Y podemos ver una. Pero si tuviésemos. Tres o cuatro. O dos. Podríamos seleccionar. Quiero que arranque con una. Con la otra. Porque acá arriba. Dice grupos de CD-ROM. Pero no te especifica cuál. Y acá. Uno podría llegar a elegirlo. Después acá. En el grupo del disco rígido. Podríamos seleccionar. Que arranque con el disco de estado sólido. El Kingston. O que arranque con el otro. Entonces. Si dejamos que arranque con este. Con el disco Western Digital. Directamente va a arrancar ahí. Y eso sería todo. En este caso. Necesitamos que arranque con el Kingston. Y eso sería todo. Para que se pueda instalar el sistema operativo ahí. Y arranque de esa máquina. Así que después. Las otras opciones. Obviamente que vemos arriba. Que dice. Floppy Disk. No está habilitado. Dice Not Install. Y abajo. Tampoco no está deshabilitado. Porque. Obviamente nosotros deshabilitamos estos dos. Los de abajo. Obviamente no van a estar. Apretamos Escape. Y después vamos a la parte más importante de todas. Cuando uno ya hizo todos los cambios que uno quiere. Tendría que elegir la primera opción. Que dice. Exit Saving Changes. Entonces. Lo que significa la traducción. Sería. Saliendo del sistema del BIOS. Y grabando los cambios. Si uno hizo cambios. Pero no quiere modificar nada. Podríamos elegir la segunda opción. Acá la tercera opción. Es que cargue los datos. O la configuración que viene de fábrica. Eso por si uno tocó algo. Y no sabe que hizo. Y hay algún problema en la máquina. Que no arranca bien. Podemos poner eso. Y la máquina arrancaría con el sistema del BIOS. Como viene de fábrica. Después esto es para salir sin grabar. O para descartar los cambios que uno hizo. Y acá solamente para grabar los cambios. Pero sin salir de la configuración. Entonces si apretamos Enter acá. Nos pregunta. ¿Desea grabar los cambios o no? Save to Simos. Yes or no. Ponemos sí. Y ya está. Y si no. Podemos ir acá arriba. Ponemos Enter. Después hacemos clic acá en Yes. Y ahí salimos. Y eso sería todo. Gracias por mirar este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si querés ver más videos como este. Acordate de hacer clic en el botón rojo de suscribirte. Entonces así cada vez que haga un video. Vas a estar actualizado sobre eso. Si querés también podés seguirme en Facebook. Y en Twitter. Si entras en mi canal youtube.com. Barra Gabactech. Vas a poder entrar a todas las categorías que tengo. De los diferentes cursos. Por ejemplo. Acá tenés clase de redes. Cursos de reparación de notebooks. Y mantenimiento. Cursos de reparación de notebooks. Etcétera. Si querés ver algún video en particular. Que lo quieras buscar. Hace clic acá en la lupa. Y podés poner. Por ejemplo. Chequeo memoria. Entonces te va a buscar. El video que tengo. Sobre cómo hacer el chequeo de la memoria. O cómo instalarlo. Lo que necesites. Espero verte en la próxima clase. Hasta luego. Yo. Yo.